Espero que se haya sobrado Hey, no quiero verme No quiero tenerte cerca Suave linda y no me muero Paro del barco y no me repito a tu cuero A tu esta tarde Pero son tus lados, no scatando Y tú son los dos, dos opciones, tú quiero ver sí Que no me dicen nada Pero es que lo que quiero traer realidad Que no hay nada que observar y calinar Me dices Y yo he vivido de esos que no buscan más que perfecto Para no salir a cantarte Aunque sea tarde Y si sientas que yo no busco la nación Y que estoy cansado y citado en mi misma posición Que te hagas el importante O tú lea verás Y tú conozco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!